Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmos 17 Oye, oh Jehová, una causa justa. Estás atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, Por la palabra de tus labios, Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos. Para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado. Por cuanto tú me oirás. Oh Dios, Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa. Y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro. Óstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos. Cuya porción la tienen en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos. Y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 93 Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas del mar, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 23 Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge es mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmos 17 Oye, oh Jehová, una causa justa. Estás atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa. Y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos. Y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 93 Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió. Se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmos 17 Oye, oh Jehová, una causa justa. Estás atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugien a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Óstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 93 Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmos 17 Oye, oh Jehová, una causa justa. Estás atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugien a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 93 Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmos 17 Oye, oh Jehová, una causa justa. Estás atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugien a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerás. mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. y yo sacrificaré y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 93 Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia. Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro postrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá no te sobrevendrá ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días salmo 51 ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro óstrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre salmos salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días salmo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mi tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puesto sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro postrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre Salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmo 51 ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro óstrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre salmos salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmos 51 ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada iniquo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocados yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro postrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa una cosa una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón sí espera a Jehová salmos salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días salmo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro postrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre Salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmo 51 ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 Oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puesto sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro póstrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre Salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Salmos 51 Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocados yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro óstrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre Salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmos 51 ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh dios dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Salmos 17 oye oh Jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocados por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro óstrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre salmos 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmos 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmos 51 ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh dios dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar salmos 17 oye oh jehová una causa justa estás atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inícuo hallaste he resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugien a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite levántate oh Jehová sal a su encuentro óstrales libra mi alma de los malos con tu espada de los hombres con tu mano oh Jehová de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá enséñame oh Jehová a tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová Salmos 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es su trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre oh Jehová